Me voy a tomar de las palabras de Carlos, con las que coincido y suscribo absolutamente, porque están alineadas con la imperiosa necesidad de la continuidad de este espacio, así como antes se refirió a eso Horacio. Y me parece que corresponde poner en común, socializar, cuál es el fundamento de esta aserción, por qué tenemos que continuar. Si hay algo que no está controvertido hoy en la Argentina, la Argentina es la vocación unánime de ser un país democrático. Aunque haya gente de la cual podamos sospechar que lo dice por compromiso, nadie se animaría hoy en la Argentina a decir suprimamos la democracia. Y de hecho no existe expresión pública en estos términos. La democracia se nutre de la participación de todos y dentro de esa participación la interlocución entre la sociedad civil y el poder es esencial. construye la democracia y eso, la interlocución entre la sociedad civil y el poder como práctica permanente tiene una palabra que la designa, es la política. La política es eso, es el permanente contacto, el diálogo, la controversia, la interlocución en definitiva entre el ciudadano y el que ostenta el poder. Este espacio ha sido en la Argentina desde que se creó un elemento importante de la práctica política justamente a ese nivel, porque sus permanentes reflexiones han sido un aporte a la práctica política en la Argentina y por eso debe continuar, ese es el motivo. Y por eso me animo a decir, aunque han cambiado las condiciones objetivas en las cuales Carta Abierta surgió, en estas nuevas condiciones objetivas la práctica que nosotros ejercemos tiene la misma o quizás aún mayor necesidad. Quiero, antes de terminar, voy a ser muy breve, decir, quizás haya que revisar el formato de funcionamiento de Carta Abierta. Yo me lo planteo, yo creo que Carta Abierta necesita en esta etapa de un funcionamiento más vigoroso de comisiones y creo que esas comisiones tienen que funcionar en tres planos como espacio de contención, como espacio de producción y como espacio de producción responsable y para el funcionamiento de esas comisiones me animo a, yo no voy a decir hacer una propuesta porque me parece demasiado oculoso, pero sí poner en común un pensamiento con el nuevo escenario que está planteado, las personas que van a asumir las funciones ejecutivas el sesgo que van a tomar las políticas públicas, yo creo que es necesaria producción reflexiva y crítica en cada uno de los órdenes que integran el aparato orgánico del Estado creo que deberíamos plantearnos tener una comisión con el nombre de cada ministerio no estoy planteando exactamente lo mismo que algunos lo conocerán el concepto del shadow cabinet que hay siempre en Gran Bretaña pero digo, la crítica específica y con un método que es el examen crítico de las decisiones que se toman en cada área orgánica del gobierno con un método podría ser un aporte importante y simultáneamente aprovechar el conocimiento que hay en esta sala la verdad es que no sabíamos los profesionales dedicados a el ambiente los que nos hemos formado en la cuestión ambiental los que hemos estudiado no sabíamos que teníamos entre nosotros un rabino que era versado en esta materia así que yo quiero darles la bienvenida y desearles un buen desempeño en lo primero que va a tener que hacer estudiar para saber algo de eso aplausos 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 aplausos